A lo largo de la historia, México ha tenido distintos nombres. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, es como aparece en la Constitución de 1917, que es la que nos rige en la actualidad. Pónganse bien los huaraches y acompáñanos en este recorrido. Y comencemos. Los nombres de México. Virreinato de la Nueva España, año 1535. Se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlán, capital de los mexicas. Y el territorio de la Nueva España estuvo dividido en Reino de México, Capitanía General de Yucatán, Capitanía General de Guatemala, Reino de Nueva Galicia, Reino de Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León y Nueva Extremadura. América Mexicana. Año 1813. Este nombre estuvo plasmado en el documento Sentimientos de la Nación, que fue dictado por José María Morelos y Pavón. Entre el 26 de noviembre de 1812 y el 9 de febrero de 1813, y redactado por don Andrés Quintana Roo, para ser leído el 14 de septiembre de 1813, durante la apertura del Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, en el cual declaraba la independencia y la soberanía de la América Mexicana. Estableció un gobierno de representación popular, prohibió para siempre la esclavitud, y estableció una serie de demandas que interpretaban fielmente el sentir de los mexicanos. Imperio Mexicano. Año 1821 a 1823. Después de consumarse la independencia de México por medio del Plan de las Tres Garantías, la forma acordada de la organización de la naciente nación sería una monarquía constitucional, por lo que se funde el así llamado Imperio Mexicano, a la cabeza del general Agustín de Iturbide. Nación Mexicana. Año 1824. Al finalizar el primer imperio, el 4 de octubre de 1824, entra en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político, que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. El nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos, pero permite llamarlo Nación Mexicana. República Mexicana. Año 1857. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 hace oficial el uso del nombre República Mexicana, pero en el texto se emplea también la expresión Estados Unidos Mexicanos. Fue una constitución de ideología liberal. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte. Imperio Mexicano. 1864 a 1867. Es vuelto a nombrar Imperio Mexicano, pero ahora por el mandato de Maximiliano de Habsburgo, noble político y militar austriaco mexicano. Nació con el título de archiduque de Austria como Fernando Maximiliano de Austria, sin embargo renunció a ello para ser emperador de México, bajo el nombre de Maximiliano I. Su mandato fue paralelo al gobierno encabezado por Benito Juárez. Y para finalizar, Estados Unidos Mexicanos. Con la constitución de 1917, se vuelve a retomar el nombre de los Estados Unidos Mexicanos hasta la fecha. El 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulgó la constitución que aún nos rige. Esta constitución, además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales, se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instauran la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. Hemos terminado con este recorrido. Esperamos te haya gustado y hayas aprendido un poco más de México. Nos apoyarías mucho compartiendo este video y recuerda activar la campanita de las notificaciones para los nuevos videos.